No solamente se logran acuerdos, sino temas presupuestales y avances más significativos. ¿Tiene que ver que Enrique Peña Nieto como candidato abre y cierra en Jalisco? ¿Y tiene que ver el hecho de que Jorge Aristóteles Sandoval, como gobernador electo, lo ha seguido en algunos actos públicos? ¿Hay una buena señal ahí? Hay cercanía, hay una gran disposición del presidente para apoyar e impulsar este gran Estado. El presidente tiene un gran interés en Jalisco. ¿Es su amigo? Bueno, tenemos una gran relación, así es. Y el presidente tendrá todo el respaldo del gobernador de Jalisco en todas las directrices y políticas en beneficio de México. Es decir, el presidente de la República tiene un gran aliado a Jalisco. Y lo que debe de exigir, pedir, plantearle al presidente es que se le dé el lugar que se merece. El Estado líder en muchos rubros, el Estado que tiene una gran riqueza natural, el Estado que tiene una gran riqueza cultural histórica, que lo que mejor tiene es en su gente. Un Estado que aporta al Producto Interno Bruto la tercera o a veces cuarta economía del país. Un Estado siendo el tercero en población. Es decir, es un Estado enorme y estoy orgulloso de representar a Jalisco. Y seguro estoy que el presidente de la República nos dará toda la mano, todo el apoyo para poder traer la inversión, la infraestructura y el desarrollo que necesitamos para salir adelante. ¿Está nervioso Jorge Aristóteles Sandoval? Estoy sereno, estoy reflexivo, estoy concentrado en cerrar bien esta etapa, que es la etapa de las reformas, de la integración del gabinete y sobre todo con un gran entusiasmo de trabajar por mi Estado. Sin embargo, en el Congreso del Estado las cosas no están bien y tendrían que estar óptimas para que entonces el gobernador trabaje bien y que no le amarren las manos, como se dice en el argot periodístico. ¿Cómo será la estrategia para llegar a acuerdos, a concesiones con los diputados de esta legislatura que a veces algunos no ven ni el cheque de quincena? Yo veo un Congreso con representantes populares decididos a hacer bien las cosas. Yo veo un Congreso que está trazando las rutas de acuerdos. Yo veo un Congreso debatiendo temas importantes, como es el tema de la reforma, es el tema de cómo mejoramos la seguridad, cómo eficientamos los recursos, cómo atendemos mejor a los ciudadanos. Yo veo un Congreso que tiene heredado graves problemas financieros, pero veo un Congreso que ha tomado decisiones, es decir, la nómina ya se redujo en 400 personas y estoy seguro que van por una reducción más para orientar los recursos a lo que puede eficientar el trabajo legislativo, que lo que necesitamos los jaliscienses son buenos productos legislativos, es decir, leyes más justas, leyes que combatan la impunidad, leyes que impulsen la economía, la competitividad, el desarrollo y la generación de empleo, leyes que impulsen el campo, la tecnología, leyes que apoyen y transformen la educación. Y veo a los diputados que están impulsando leyes que impulsan la transparencia, el combate a la corrupción. Veo que hay temas trascendentales y a lo que han llegado a enfrentarse, pues es una herencia. Entonces yo tengo confianza en que juntos podemos salir adelante, fortaleciendo los poderes, fortaleciendo el trabajo institucional que cada quien deba de hacer, representando dignamente a sus ciudadanos en cada uno de sus distritos y para ello van a contar con todo el apoyo del gobernador. Nosotros no vamos a estar enfrentados, nosotros sí en el respeto republicano de la división de poderes, pero lo importante va a ser llegar a grandes acuerdos por el Estado. ¿Tienen enemigos? Bueno, la pobreza, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, esos son los grandes enemigos de Jorge Aristóteles y del próximo gobierno. Yo quisiera hacerle una pregunta y se la hago con todo respeto. Hay una situación en estos momentos privado que se ha ventilado en la parte pública. ¿Qué tiene que decir al respecto el próximo gobernador? Para dejar clara una muestra de comunicación a la gente que quisiera escuchar de usted lo que está ocurriendo. El gobernador trabajará de manera transparente, clara, dando resultados a los jaliscienses. Y en el tema de lo privado, bueno, pues esto queda en otro ámbito, ¿no? Sin embargo, esto ya trascendió en algunos medios de comunicación. ¿Habrá acciones o cuál es el sentido estricto? Es un tema judicial, sobre todo donde estamos nosotros pidiéndole a un juez que actúe y bueno, siempre seremos respetuosos del tema de lo privado. Hay un tema que en campaña se manejó, que es principalmente el asunto de darle la posibilidad a los estudiantes de bajos recursos de subirse a un camión al tren ligero sin pagar. Esto fue catalogado como un éxito para los jóvenes que confiaron y que dieron su voto. ¿Esto sigue vigente o con las condiciones con las que nos estamos manejando va a cambiar el discurso? No, de ninguna manera. Tenemos que llegar a cumplir los compromisos. Cuando hablamos, hablamos claro y fuerte. Cuando establecimos la propuesta fue porque ya la habíamos estudiado. Y en ese sentido, nosotros sabemos que impulsar y apoyar a un joven para que pueda llegar a su escuela y es utilizarlo en alimentación, en libros, pues va a ser un joven que se va a incentivar para que termine sus estudios. Hay jóvenes que han dejado la universidad o dejan la preparatoria porque no tienen recursos para ir a la escuela, porque son familias que tienen tres, cuatro hijos. Se convierte prácticamente imposible a veces atenderlos, alimentarlos, y muchos de ellos ven truncados sus estudios para la necesidad de tener que trabajar. Entonces, estamos plenamente convencidos del impulso y el apoyo a los jóvenes para que puedan ir a la escuela. Es decir, tiene reglas, es un viaje, el viaje de ida y regreso, es en tiempo de clases, es en vacaciones. Entonces, tiene sus reglas, pero reglas de operación. Pero la finalidad es que los jóvenes se incentiven para que vayan a la escuela, vayan a la universidad. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué le tendría que decir a todos aquellos detractores, aquellos que no votaron por usted, aquellos que no confiaron y que ahora tendrán que estar supeditados al mandato de Jorge Aristóteles Sandoval? La oportunidad comienza a partir del primero de marzo. Los que votaron y los que no votaron por usted están esperando un nuevo Jalisco. Que me ganaré su confianza con hechos y con resultados. Que me den la oportunidad. Vengo a trabajar por todos los jaliscienses, por los que confiaron y me dieron su voto y por los que no lo hicieron. Que habremos de dar resultados y con hechos. Es como podemos irnos ganando la confianza de todos los jaliscienses que decidieron votar por otra opción. Bueno, todavía tengo algo de tiempo y quiero aprovechar la entrevista. No siempre tenemos esta oportunidad. Y finalmente preguntamos lo que la gente afuera dice. ¿Jalisco ya está repartido? Es decir, las reuniones previas que ha tenido el gobernador electo ha dado concesiones. ¿Aumentará la percepción de los gobiernos corruptos? ¿O cómo disminuir ese Vox Populi que se tiene de años y es lamentablemente una cultura en México cuando sabemos que muchos gobernantes no están haciendo bien su trabajo? ¿Cuál ha sido el trabajo de esta oficina donde estamos haciendo la entrevista de un Jorge Aristóteles Sandoval con sectores? Ya me lo había comentado al principio. Pero con sectores que están buscando eso. Concesiones. O que les pague quizá lo que hicieron en campaña. Jalisco no se puede repartir porque es de todos los jaliscienses. Lo que sí puedo decir es que vamos a incluir a los distintos sectores hombres y mujeres que amen a su Estado. Que tengan un gran sentido de pertenencia por su tierra. Que quieran trabajar y poner al servicio de la gente sus conocimientos, su tiempo, su experiencia. Es decir, nosotros vamos por los mejores líderes, hombres y mujeres que puedan estar al servicio de la comunidad. Y estar al servicio de la comunidad es venir a servir, no a servirse. El acabar con la corrupción va a ser uno de los lineamientos prioritarios para el próximo gobierno. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde se haya reducido al máximo la impunidad. Donde se denuncia al corrupto o al que quiere corromper. Donde podamos tener certeza en el gobierno, en las instituciones. Donde podamos tener confianza en nuestros representantes. Porque somos los mismos. Porque tenemos familia. Porque tenemos y padecemos los problemas de inseguridad. Porque cuando se quiere abrir un negocio y hay quien te pida dinero o te obstaculiza para que no lo puedas abrir hasta que no des un recurso. Inhibe el empleo, el desarrollo. Frustra tus aspiraciones. Queremos vivir una sociedad solidaria, transparente, que denuncie. Una sociedad donde podamos ser felices. Donde podamos salir adelante. Pero hay tiempo. Donde aspiremos a tener un desarrollo pleno. O sea, alcanzan seis años para este objetivo. Mira, en estas responsabilidades, los días parecieran ser muy largos y los años son muy cortos. Si es de que debemos de plantear con claridad cuáles son las tres metas que vamos a tener en estos próximos seis años. Y por supuesto, cuáles son las bases que van a seguir impulsando hacia 25, 50 años. ¿Qué ya se viene haciendo atrás y nos corresponde en este sexenio consolidarlo, concretarlo para que siga avanzando? No es un borrón y cuenta nueva. Y tampoco es de aquí empieza la nueva administración. Entonces, quieren imprimirle un sello particular, un sello personalizado. Nosotros vamos a imprimir un sello general que vaya de acuerdo a directrices de planeación, que vaya dándole continuidad a los buenos proyectos, los que fracasaron perfeccionarlos, los que no se hicieron hacerlos y direccionando de largo plazo. Con metas no solamente cortoplacistas, sino metas de largo plazo. Y para eso se tiene que empezar a trabajar con programas, con infraestructura, con los niños, para poder tener una mejor sociedad a largo plazo. Yo quisiera comprometerlo algo. Y es un compromiso que queremos hacer porque finalmente esta señal llega a los 125 municipios de Jalisco. ¿Será posible que el gobernador en su política de comunicación nos permita una vez al mes tener un diálogo de 30 minutos para, como lo hace Estados Unidos? No quiero comparar, pero decir cómo está el Estado para que no sea solamente una nota sesgada en un noticiero, una nota escrita. Y que podamos hablar con libertad de lo que se dice para que sea el gobernador, nuestro representante, quien en todo caso genere la certidumbre en su voz y su compromiso para caminar en este tipo de tema. Nosotros ponemos la plataforma de este canal. Con mucho gusto. Ahí nomás sería adecuar los tiempos. Vamos a estar recorriendo todos los estados. Los puedo invitar. ¿Municipios? Todos los municipios. A menos de que ya me esté diciendo que va a hacer campaña para el presidente de la República. De ninguna manera. Todos los municipios y en cualquier recorrido, por supuesto, nos podemos ir charlando de los grandes temas del Estado. Hay que mantener a la población informada de cómo vamos avanzando. Es decir, al primer mes difícilmente se podrán ver cambios radicales o grandes transformaciones, pero sí es importante decir qué estamos haciendo. Entonces, con mucho gusto aceptamos la invitación. Lo digo porque ha habido gobernantes que dicen que sí y luego de repente se encuentran algunas cosas y luego, en fin. Quiero agradecerle que nos haya recibido en esta su oficina. La agenda ha sido apretada. Sin embargo, logramos esta comunicación y apreciarle, desde luego, la apertura de un gobernador que dice estar comprometido, que dice no meterá las manos al fuego, sino que serán evaluados todos los que queden en el gabinete por sus hechos, sus acciones y sus objetivos. También me llevo en este resumen, para entenderlo así, que con el Congreso del Estado habrá diálogo y habrá un trabajo en conjunto sobre el tema de movilidad que usted ha ofrecido tanto en campaña y ahora como gobernador electo. Se están trabajando en las bases para tener un mejor transporte público y darle a la vialidad lo que merece. Un estudio de ahora la Secretaría de Movilidad, como se llamará, para que entonces nos movamos más rápido. En otros temas me llevo también como... Más que estudio, es decisiones. La decisión. Ya los estudios están... Y además que se han gastado mucho, están de acuerdo. Así es. Han sido muchos millones de pesos. ¿Cuántas líneas de BRT y en dónde van? La línea de tren eléctrico, uno, dos, en dónde va. La ampliación también. ¿Cuántos kilómetros de ciclovía, el trazo? Ya se tienen. ¿Cómo vamos a apoyar al peatón para que tenga mayor seguridad? ¿Y cómo vamos a reducir el número de accidentes viales? Es decir, es tomar ya las decisiones. Ya no hay más estudios. Llegó la hora de grandes acuerdos. Llegó la hora de definir para que en estos próximos seis años se hagan las cosas. O sea, Jorge Aristóteles Andoval, en una palabra, ¿es tolerancia cero? Es acción concreta y, por supuesto, tolerancia cero a seguir postergando las decisiones que ya el Jaliciense lo que quiere son hechos y resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, qué gusto. Gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.